Hola que tal chicos yo soy Arlex, bienvenidos a la diversión, bienvenidos a una nueva, revimos en el canal un nuevo juego chicos como siempre espero que les guste y ustedes lo apoyen con su preciosísima like, señores este juego requiere conexión a internet, se juega en modo vertical y estamos probando por aquí con acceso temprano, pinta estar bastante bueno, aceptamos por aquí todos los términos y vamos a ver, vamos a ver por acá cerrar, vamos a ver quien nos va a salir, ok, vale movamos por aquí con el joystick, vale, bastante bien, ok, el personaje, ah, vale, este juego va a ser de ir pasando niveles e ir derrotando, vale, el ataque de momento es automático chicos, muy bien, perfecto, este tipo de jueguito así a mi me llama la atención, es bastante bueno, tenemos que ir moviéndonos a través de los obstáculos, ojo, que ya ellos van mostrándonos, estos por ejemplo están empezando a atacarnos por aquí con juego, oh my god, de hecho ya me pegaron un poquito por ahí, ataca, 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 solamente es este, ok, perfecto, seguimos por acá, vamos a hacer el siguiente túnel, digámoslo así, el ataque como les digo chicos es automático, a ver, que, que pasa, tengo que acercarme, ah, ok, perfecto, o sea, una vez que le haya disparado tengo como que acercarme, no, apenas estamos en el nivel el número uno, vale, este que se queda así, entonces tengo que llegar hasta allá seguro, ah, no, 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 bueno, a ver, que podemos escoger de estas tres cosas, disparo, diagonal, más rápido en el ataque, vamos a darles, podemos escoger diferentes tipos de cosas en cada nivel, a medida que vamos avanzando, pues podemos mejorar, no, me parece que está bueno, uy, 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 cuidado con esto, cuidado con esto, perfecto, porque si ustedes están fijando chicos, ellos logran atravesar las paredes con sus ataques, nosotros también o no, creo que no, no, voy a hacerme el lado de acá, vale, parece que ellos sí pueden atravesar las paredes con las balas, pero yo no, entonces me toca ir a buscar la forma de cómo atacarlos, cuidado por aquí, cuidado por aquí, estos no me atacan, oh, pero este de atrás sí, a ver, tengo la duda, ah, no, no, mira, mira, yo no le puedo disparar a través de las paredes, pero él sí, entonces, me toca hacerme por el lado de acá, y, vale, muerto, me puedo acercar ahora, eso es, ah, ok, vale, cuando ya esté así, así medio muerto, que quede como enterrado ahí, puedo llegar y rematarlo, ¿no? Uy, 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 cuidado, cuidado, me están dando, me están dando por todos lados, oh my god, ahora vamos a ver estos de aquí, ojo, ojo, a ver, podemos escoger, bueno, escojamos este, como de ataque especial, tenemos 748 de vida, creo que lo máximo eran 1000, si no estoy más, nos han bajado ya, vamos, nos han bajado casi un 30%, vamos a ver si luego podemos recuperarla, porque, cuando ya no estoy contra algún boss o algo, va a ser un poco más complicada la situación, llegamos acá, perfecto, estas moneditas se van recogiendo automáticamente, apenas vemos el nivel número 3, y en el stage número 4, vamos por acá arriba, por favor, pasamos al siguiente, stage número 5, que este es el boss, este es el primer boss, ok, que es esto, ah, ok, ok, sí, es como la típica estatua en donde podemos recoger recompensas, voy a recoger por aquí de armadura, vale, mira, me ha dado una armadura, vamos a ver cuánto me dura esta armadura, ok, cuidado, 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 por aquí, por aquí, por aquí, perfecto, dale, 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 muy bien, venimos ahora acá, oh my god, oh my god, ellos también se mueven, estos no son tontos, estos no son tontos, también se mueven, aquí vamos, aquí vamos, aquí vamos, derrotamos a uno, casi me bajaron todo el, todo el, todo el escudo, eh, velo, 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 se corre bastante bien, chicos, bueno, siento que va un poquito como con lag, y no entiendo por qué, la verdad, el juego, no, no debe exigir tanta, tanta gráfica como otros de este mismo estilo, eh, no sé por qué está pasando eso, pero bueno, de pronto después se puede configurar las opciones gráficas y todo esto, pero, ahí por lo menos logramos irlo viendo, vale, ya casi vamos a pasar al nivel número 4, chicos, a medida que vamos avanzando, también nos van dando experiencia y todo en nuestra cuenta del personaje para poderlo subir de nivel, ¿vale? por aquí, muy bien, el lado derecho, eso es, y ahora el del lado, acá izquierdo, por favor, no te quedes ahí, amigo, toma, 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 oye, me le hice cerca, y estuvo bien, eh, porque se quedó como amarrado ahí, más daño, vale, vamos para el stage número 8, ya quiero enfrentar, yo creo que al nivel 10 está el boss, me imagino yo, ¿no? a nivel 10 seguro está el boss, vale, voy a acercarme por acá, uy, me van quitando ya vida, señores, me van quitando ya vida, chicos vale, pero qué lástima que las paredes en este caso no funcionen, ¿ok? porque en otros casos es una ventaja para el jugador porque te puede hacer detrás de una pared y pueda esquivar ciertos disparos, mira, aquí está el primer boss, oh, oh my god, 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 oh mitad de vida prácticamente vamos a ver qué nos van a dar aquí por favor que me den vida sería buenísimo que me den vida experiencia bueno experiencia no estaba lo que vamos a bajar el nivel 5 vamos a ver hasta qué parte es suficiente en nuestro nivel que tenemos actualmente porque generalmente tenemos que mejorar nuestras armas mejorar nuestro personaje para poder seguir avanzando en los niveles vale cuidado cuidado que hay me quedan 212 de vida señores 212 de vida por favor necesito una ayuda de vida no me ha aparecido durante todo el juego si no estoy mal la opción de la vida si tendría bastante bien ya que me den la opción o my god 138 de vida un momento a ver me hacer por aquí eso es eso es le vamos a hacer por acá arriba ok 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 del lado de acá oh my god a ver puede revivirlo a ver démosle que sí vale le hago revivir y no entendí muy bien qué era lo que me decía empecé que me van a poner propaganda pero en este caso hemos revivido porque me han revivido así no sé pero bueno sí como les digo la vida al tope es a mil chicos la vida al tope es a mil a mil a mil a ver a me puedo llevar esto vale 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 me llevo esto lo que hace bastante con dificultad es que los enemigos puedan atravesar sus balas a través de las paredes entonces como tal no tenemos nosotros ningún tipo de de guardia me entienden o sea en algunas ocasiones las paredes en este caso o sea si el enemigo está aquí por ejemplo yo puedo estar del otro lado darle la vuelta sin que me haga daño pero en este caso lo único que están sirviendo para eso es para que el enemigo se quede ahí pero sus balas y pueden llegarnos en donde estén entonces tenemos que estar continuamente moviéndonos mira 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 continuamente moviéndonos para aquí para acá luego ir avanzando para poder llegar al siguiente enemigo y nos toca así nos toca así perfecto porque mis balas y no pueden atravesar sus paredes pero la ellos y de pronto a no ser que más adelante haya una habilidad que nos permita atravesar las las paredes a ver este vamos a ver qué me dice voy a volver a poner el escudo el escudo me vino bien hace un momento uy vamos 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 por aquí me salgo de por acá permisito permisito eso es eso es eso es eso es eso es da la impresión de que ese juego tiene pinta de otra cosa no sé a qué se les parece chicos yo tengo algo en mente de lo que se parece ese juego uuuh miren eso miren esa cinemática ahí como cogimos al enemigo y le pegamos contra el piso a qué se les parece a ustedes chicos eh las balas de los enemigos ahora ahora se me vino a la mente y digo mmm si tiene pinta vamos a ver si alguno de ustedes está pendiente y me dice a qué se les parecen las balas de los enemigos y y yo les voy a comentar también si ustedes aciertan yo les digo pensé lo mismo y si no pues simplemente digo no era lo que yo pensaba vale porque se me está apareciendo algo el chicos miren 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 eso eh miren eso es como si yo fuera les boto una pista como si fuera la que la el óvulo bueno bueno vamos ya seguimos disparando por acá cuidado 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 oh my god me puse con tonterías y perdimos bueno hemos perdido tenemos experiencia logramos llegar bastante lejos vamos a ver continuar y ahora sí volviendo al menú creo que aquí nos van a dejar personalizar nuestro personaje y cositas reclamamos recompensas que me van a dar por aquí al momento no sí muy bien volvemos acá atrás a ver ese es mi personaje pero lo puedo mejorar o algo así a ver un momento este es el arma que tengo perfecto pero yo quiero saber o sea de momento no lo puedo mejorar tengo la vida la energía del 10% pero estaba intentando ver si se puede mejorar porque obviamente a veces se puede mejorar eh a ver yo quiero si esto lo puedo pasar acá no eh tipe raro puse inventor podemos fusionar armas vale podemos fusionar armas pero bueno en este caso no tengo la posibilidad de mejorar mi personaje que sería lo ideal para poder avanzar un poquito más pero bueno señores vamos a dejar por aquí la review del juego esta se veré está bueno ya un juego en este estilo de cual tenemos que ir avanzando cada vez más en esas especie de mazmorra digámoslo así eh tener en cuenta que los enemigos eh el juego de los enemigos si puede atravesar las paredes tenemos que estar moviendo para todo lado y bueno estamos probándolo por aquí en acceso temprano creo que pronto puede recibir algunas mejoras pero va muy bien espero como siempre que les haya gustado hasta la próxima muchísimas gracias chau chau